El gobierno dominicano decidió flexibilizar a través del decreto 419 el toque de queda que ha estado impuesto desde que inició el estado de emergencia en marzo del 2020. Lo que ha llamado la atención de muchos ciudadanos es que esta medida sea tomada luego de una convocatoria a protesta que han hecho varios comerciantes y miembros de la sociedad civil para el próximo 15 de julio. El objetivo de esta protesta es para que se eliminen las restricciones de movilidad que existen debido al COVID-19. La decisión del Poder Ejecutivo que entrará en vigencia a partir de este miércoles 7 de julio establece que el toque de queda iniciará en todo el territorio nacional de lunes a viernes desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, mientras que los sábados y los domingos será de 7 de la noche a 5 de la mañana. La nueva orden ejecutiva que permitirá a los ciudadanos de todo el país tener más tiempo para movilizarse y laborar no ha sido suficiente para los organizadores de esta manifestación que tendrá lugar en la Plaza de la Bandera, ya que estos continúan motivando a sus seguidores en contra del decreto presidencial. Reporteros desde último minuto salieron a las calles a saber el parecer de algunos ciudadanos y cuestionarles sobre si creen que la flexibilidad del toque de queda se debe al anuncio de protesta y al nacimiento del movimiento Déjenme Trabajar. Yo pienso que ya el pueblo está cansado de estar encerrado, de estar bajo estrictas medidas y ya imagínense, ya hay que flexibilizar esto para que pueda la economía echar hacia adelante. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque todo el mundo iba para la calle si no se hacía un cambio, pero lo que las personas quieren que lo quiten. No estoy de acuerdo con las protestas, que el gobierno flexione el horario para que la economía pueda avanzar. Que si se debió al anuncio de protesta, no, no, no creo eso, no. Eso tienen que cambiarlo, ya. O sea, el toque de queda tienen que cambiarlo, ya, y que todo el mundo use su distanciamiento. Que todas las personas usen su distanciamiento, que tengan en conciencia que hay una pandemia y que tienen que mantener distanciamiento y que la gente pueda vender y negociar y vender, que tiene que vender algo, que necesita ganarse su comida honestamente, pero una restricción así. El que quiere sacar algo a vender no puede sacarlo porque no puede. ¿Usted cree que la variación del toque de queda se debe al anuncio de protesta? No, entiendo que se debe a que la positividad en las últimas semanas ha ido descendiendo y además por el incremento de personas que han acudido al llamado del gobierno a vacunarse, sobre todo por esas dos situaciones. Sí, yo considero que realmente es una situación muy innecesaria el toque de queda, porque ya los grandes países se han soltado eso y nosotros vamos ya para el país con más tiempo prolongado el toque de queda. Yo entiendo que no es necesario tenerlo. Pero aquí está porque mira cómo está la gente ahí. Mira, todo está lleno así. No hay nada, parece que no hay nada aquí en el país. En Bocachita está así. Bocachita en la playa está así. La gente comiendo, bailando, me imagino. ¿Ve bien que se haga una protesta? No lo veo bien porque realmente, aunque económicamente eso perjudica a muchos negocios, a muchas personas, pero es la única manera que lamentablemente el gobierno ha tenido para que las personas guarden las disposiciones, el distanciamiento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Usted es de acuerdo que sigue al toque de queda? No, al contrario, totalmente eso debe de quitar este gobierno como lo hizo el presidente de Ecuador. Quitó todo lo que queda, ya no existe nada, ya ninguna ley, todo está normal. En todo caso aquí es que están todavía arreglando con eso, porque todos los negocios nocturnos, todos los negocios de tarde, toda esa gente pierde. Toda esa gente se va, ¿de qué vive? Así que no pueden trabajar. Entonces solamente piensen en el gobierno, solamente ellos nomás, porque ellos nomás son los que roban, nada más. No dejan hacer nada por abajo. ¿Cómo te digo? Yo no estoy en protesta, yo no estoy en que haya que hacerle protesta por lo que él está haciendo. Bueno, realmente no lo sé. No lo sé, es posible que sí, es posible que no, que sea por las condiciones de lo que está pasando. Sí, claro. Claro. ¿Está de acuerdo con la protesta? Sí. No, no creo, si no son situaciones que el gobierno la maneja a su conveniencia y de acuerdo a sus intereses, que es lo que yo entiendo que es primo ahora mismo. A través de las redes sociales, se colgó una encuesta donde se le preguntaba a nuestros seguidores de último minuto si creían que la variación del toque de queda se debió al anuncio de protesta en la Plaza de la Bandera. En Instagram, el 81% de nuestros participantes respondió que sí, mientras que un 19% dijo que no. Esta misma pregunta la hicimos a través de la plataforma de Twitter y los resultados fueron un tanto igual. Un 75% dijo que sí, mientras que un 25% entiende que la variación del toque de queda no corresponde al llamado de protesta.